Hola soy la capi y bienvenidos a no sé si esto lo voy a hacer un vídeo de café bt o va a ser un vídeo random ni siquiera sé que voy a poner de fondo para que no se aburran pero el día de hoy lo que pienso hacer es tener una conversación con ustedes y suena raro porque esto no es un directo pero ya que el vídeo anterior se trató de leer un comentario que obviamente no era hate pues a partir de eso hubieron varios comentarios interesantes en ese vídeo pues decidí para que en este vídeo vamos a equilibrar la balanza y ahora vamos a leer cosas positivas se podría decir y quizá a partir de sus comentarios pues salen temas interesantes y bueno el primer comentario dice lo siguiente no que va siento que tienes un carisma interesante y bueno tal vez a algunos les molesta que hables con ese tono de piel no hablando en serio ese tono de voz no mucho les agrada que sea tan alto y claro y como dices tus muletillas estamos llegando a puntos donde la tolerancia ya no puede ser como diría aceptable aquí si hay un punto me gustaría platicar sobre el tono de voz y es que en realidad yo si hablo bajito a la hora de que estoy grabando dejen déjenme paso aquí ok yo aquí no ves estoy grabando y notarán que aquí está una barrita de volumen y la tengo absolutamente al máximo y si nos vamos aquí a los filtros tengo una ganancia de 10 decibeles gente obs automáticamente sube el volumen de mi voz a 10 decibeles pero qué pasa si yo agarro esto gente agarro esto y quito este filtro como se escucha en estos momentos sin el filtro creo que ni siquiera me escuchan cuando uno hace tutoriales pues si tienes que sonar fuerte y claro porque si suenas así como que estás murmurando como que no se te escucha la gente tiene que poner el volumen al 100% en todo y luego pone su música normal y luego por accidente se revientan los tímpanos porque tuvieron que poner todo al máximo para poder escucharte pues directa o indirectamente puede llegar a ser molesto para la audiencia pero independientemente si hay un filtro que me aumenta el volumen de la voz si hay un acento muy golpeado que si no estás acostumbrado a oírlo pues de todos modos te oye mal o a la gente no le agrada entonces dejen dejen regreso esto a donde estaba porque pero pues si gente es muy importante que pues a la hora de hacer tutoriales uno hable fuerte y claro yo sé que no hablo fuerte hablar claro tal vez no estoy segura digo tampoco no tengo muchísima adicción donde si cuidaba mucho la adicción a veces era en mi otro canal donde yo leía fanfics y bueno en un canal de lectura yo tenía que pronunciar una oración muchas veces porque simple y sencillamente no me gustaba como yo pronunciaba las cosas al empezar a crear contenido y querer procurar un buen léxico si repetía muchas líneas y eso me afectó mucho la elocuencia o sea hoy en día cuando quiero grabar un vídeo estoy repite repite líneas en vez de lo dije como lo dije y que la conversación siga y yo siento que esto me ha afectado un poquito quizá ya debería mejor entrarle a los live streams porque siento que grabar vídeos procurando como la mejor el mejor delivery lo siento soy bien pocha y este es otro problema mío es que soy bien pocha también cuando se me olvida una palabra en español le digo el inglés y todo se va al carajo entonces tengo que andar aquí como como el como como nuestro hermoso presidente de méxico así hasta que me acuerdo de la palabra si son cosas que digo ay no que pinche vergüenza que en un directo me pase así tratando de recordar cuál era la palabra correcta pero pues como dije en este vídeo nos vamos a ir mucho por la tangente y platicar cosas random a partir de sus comentarios continuando con el comentario en fingente con lo poco mínimo se puede ofender que si una hormiga camina y se ofendieron sólo falta eso jaja esta es una de las razones por las que a pesar de que si tengo redes sociales de artistas de hecho se las voy a spamear aquí por por si no me siguen en ellas digo me pueden seguir pero se darán cuenta de que yo no publico cosas que no lo sean mis dibujos y ya si me ha pasado varias veces que pues si veo un youtuber que es artista y sigo sus redes sociales creyendo que bueno pues ahí va a subir sus dibujos y nomás se la pasa berreando puras cosas de políticas como que hay no mames o sea me vale verga me vale verga si si apoyas esto no apoyas esto si te ofende eso no te ofende eso o sea twitter x o como se llame esa plataforma hoy en día hoy es demasiado incendiaria la odio con toda mi alma o sea a pesar de que yo solamente intento interactuar con post que son de arte que son dibujos mi timeline gente mi timeline está repleto de puras estupideces de que de que no sé qué que le pasó al gay que no sé qué que le pasó al trans que una bomba en no sé qué parte del medio oriente y yo y eso que carajos tiene que ver con las cosas que yo le doy like con las que yo interactúo porque el mentado timeline de twitter y bueno yo digo el de twitter porque es el más el más descarado es el que te mete la cuchara a la boca a la fuerza te pone esas madres que no te interesa si hay funas que a veces digo bueno esta sí merece un poco la pena recuerdo que llegué a ver una funa hacia una persona que hace vtubers cobraba demasiado y entregaba pura porquería entonces pues sí algunas funas son necesarias y la mayoría siento que no son necesarias la mayoría es como me ofendí y quiero que esta persona desaparezca del mundo porque me vio feo tanto twitter como facebook te obligan a ver cosas que tú no quieres ver de gente ofendiéndose por pendejadas de que si en este dibujo el tono de piel del personaje era demasiado claro era demasiado oscuro yo ya estoy vieja y voy a aplicar la frase de que los jóvenes ya no encuentran propósito en su vida y sienten que ofendiéndose por un tono de piel van a cambiar el mundo y yo ya estoy entrando una edad en que ya puedo empezar a quejarme de los jóvenes pero bueno sigamos leyendo el siguiente comentario dice solo es gente ignorante que no sabe qué hacer con su vida tú puedes hacer lo que quieras es tu canal solo ignóralos la gente no te busca por la actitud sino por tus tutoriales si se me hizo muy raro que esa persona se enfocara mucho en tu actitud es muy fea no me agrada si yo soy una persona que hace tutoriales yo no estoy aquí para ser el profe que te cae bien sabes yo no más estoy aquí para pues enseñarte cómo hacer esto que quizá te interese aprender y si te gusta cómo hablo o no pues eso es lo de menos te tienes que quedar con la información que sirve por ejemplo yo sigo a una youtuber que se llama rachel reads y rachel reads es prácticamente un canal de pues de review de libros y hace su review de los libros y le gustó o no le gustó qué temas abarca el libro qué tal está la trama etcétera 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 y lo que más me gustaba es una serie que se llama autores portándose mal y pues ahí se pone a hablar de autores que tuvieran cierta controversia no y antes se enfocaba en gente que borraba reviews negativas autores que tenían un ego muy alto y decía ustedes los reviewers están mal y se empiezan a pelear que falsifican ventas de sus libros para entrar al top 10 o sea ella se enfocaba en ese tipo de actitudes a la hora de poner gente en esa serie pero pues qué ha estado pasando últimamente se puso exageradamente política o sea me gustaba cuando hablabas de manera general de qué se trataba el tema usar antes decía si este este libro abarca temas sensibles como el racismo ahora es como que este libro tiene una misoginia horrible y como habla de misoginia este autor debe ser lo peor del mundo el autor de libros que no sea progre autor que termina en su serie de autores portándose mal o sea pero a pesar de que yo estoy teniendo pues ese conflicto no de que bueno yo seguía a rachel reeds porque hacía reviews de libros neutrales o por lo menos si dejaba mostrar que ella tenía tendencias progres pues no te las metía con calzador pero hoy en día sí te las mete con calzador y eso es lo que me molesta a mí pues o sea me molesta que la gente trate de indoctrinarme y decir esta gente es mala porque yo lo digo y porque no se alinea con lo que yo pienso y es como no morra el hecho de que la gente no piense igual que tú no los hacen malas personas ya cálmate y si el contenido que está haciendo actualmente ya no me agrada por lo politizado que se volvió pues yo simplemente la dejo de seguir y ya saben yo no tengo por qué ir a su canal y decir todos los problemas que tengo con su canal de hecho algo así solamente lo hice una vez y lo pueden ver en mi canal cuando fue una una cripto art hasta la fecha ha sido el vídeo más exitoso que he hecho en mi vida al punto en el que si yo gente si yo hubiese querido me hubiese dedicado a los salseos y criticar gente créanme que sí que sí se me da muy bien pero el problema de andar criticando gente o de andar documentando funas si tú criticaste a alguien la gente te va a ver con lupa a ver si tú haces o no haces lo mismo pero pues bueno en el caso de cripto art yo no acosé a una persona en vida real por 10 años ni tampoco he fingido ser pro en redes sociales para jalar más gente saben o sea y algo similar hice con mi canal de fanfics me dedicaba a leer fanfics de principio a fin y los comentábamos y pues bueno me sentía confiada porque pues la mayoría de los fanfics están mal escritos saben les las pinches historias y dices esta gente como carajos pasó educación básica saben o sea la ortografía y todo eso es no es algo que tú necesites estudiar literatura en la universidad para aprender se supone que esto es lo primero que te enseñan si mucha gente quizá no tenga la creatividad para elaborar una buena historia pero en educación básica te dan las herramientas necesarias para escribir un texto decente esa fue como la filosofía que yo seguía a la hora de hacer mi primer canal que era de lectura de fanfics y pues por mucho tiempo si estaba bien cómoda y si esta gente viene y me dice pues te reto a que tú escribas una mejor historia aquí están morrito cállate la boca pero pues al final del día tuve que dejar eso de lado porque me consumía mucho tiempo y no me daba nada en cambio cuando empecé a hacer esta serie de tutoriales se me empezó a acercar mucha gente diciendo oye sale una comisión vtuber me haces mi vtuber curiosamente me han llegado bastantes comisiones a partir de mis tutoriales entonces aunque el canal no estuviera monetizado como que me servía como publicidad suena extraño verdad porque el canal no tiene muchas vistas ni muchos seguidores pero aún así llegaba gente y la poca gente que llegaba a solicitar mi servicio pues eso realmente sí me motivaba a seguir digo si llegó una persona puede llegar más y pues esto es lo que me ha incitado pues a seguir en fin regresando si se me hizo muy raro que este comentario que hashtag no era hate se enfocara mucho en mi persona como influencer se podría decir cuando yo de influencia pues no tengo absolutamente nada yo creo que todavía estoy en esa etapa que yo tengo que probar mi valor como creador de contenido creando contenido útil y ese contenido útil son los tutoriales y ya digamos que enganche a gente con tutoriales quizá a unos cuantos les interese mi actitud y mi persona pero bueno sigamos con el otro comentario capi te voy a ser honesta porque muchos me dicen capi la capi es una sola palabra no es la capi quizá sea que yo lo pronuncio así no me doy cuenta es como decir laura es como no dices laura o sea son varias personas las que me dicen capi digo tampoco regaño pero si tengo esa curiosidad extraña porque capi bueno sigamos no me ofende tu voz realmente hablas como yo igual de golpeado a huevo y aparte que bueno que lo mandaste a volar a mí también me ha llegado gente así y al chile una no tiene que andar aguantando gente así y fingir lo que una no es es como el meme del mal con del payaso niño yo soy así tómalo o vete al diablo uno a veces tiene que aceptar pues las cosas con las que uno no se puede acoplar en mi caso algo tan común y femenino que puede ser el maquillaje le cae mal a mi piel y no voy a andar forzando a que mi piel sufra por el hecho de que quiero verme bonita por unas horas para gente que ni siquiera le importó sabes a veces nosotros vamos en contracorriente pues intentando encajar no de que se supone que las muchachas deben usar maquillaje ahí voy yo intentando usar maquillaje y resulta que no puedo y aquí en el canal pues siento que lo peor que puedo hacer es intentar pues venderles el personaje no o sea ponerme en plan mismo sabes o sea como traerles esta voz y decir al hacer la capilla es el tutorial del día de hoy el día de hoy vamos a ver cómo este modelo va a este movimiento exigente muchos youtubers tienen esta actitud como que bien prendida bien bien viva y como ya lo vieron de que lo puedo hacer lo puedo hacer el problema es que si te presentas así y luego la gente cree que eres así todo el tiempo y es que llega un momento en el que la gente ya no puede mantener ese nivel de energía y cuando ya se quiere calmar y hacer algo un poquito más o algo un poquito más sereno luego la gente está impactada que le pasa yo no tiene energía ya no quiere hacer vídeos y que no sé qué es mejor que la gente te conozca como eres normalmente o por lo menos en un plano neutral para que luego la gente no tende preguntando qué te pasó que no te pasó el siguiente comentario dice como persona que ve tus vídeos pero no comenta comentaré en tus vídeos se nota que tienes muletillas y obviamente no hay problema sólo alguien que por alguna razón no sabe que son muletillas o que es pendeja directamente o no se da cuenta y se enojaría por eso y respecto al tono de voz posee es relajante para mí si es relajante para ti supondré que también eres del norte vamos a decirlo así entre norteños también tenemos tonos de voz si yo soy su única referente como norteña pues si van a sentir el acento golpeado pero si tienes muchos norteños platicando en una fiesta con la carne asada te das cuenta quienes hablan con pinches ganas y quienes nomás hablan así como yo estoy hablando pues digamos pero claro al mantener un tono tan neutral en cada vídeo pues es como que no se siente el sarcasmo si esto lo he notado ya se perdió la sutileza y hoy en día ser pasivo-agresivo pues ya ni siquiera funciona en fin eso es todo me encantan tus vídeos ojalá me pusiera a ser un vtuber pero soy terrible vago xd vaya hasta el siguiente vídeo en el que pides comentar no me gusta como forzar mucho la interacción en que comenten para el algoritmo comenten para esto la 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 o sea por eso siempre digo comentar abajo sus dudas y si no tienen pues voy a asumir que entendieron todo tan tan no y pues si algo que se me olvidó aclarar ese comentario me lo dejaron como hace cinco meses más o menos o sea es un comentario viejo pues igual lo peor que puedes hacer es responder las cosas cuando no tienes la cabeza fría si yo hubiese respondido al comentario en cuanto me lo dejaron probablemente mi respuesta hubiese sido un poco más visceral un poquito más agresiva de que sea muy en plan y tú quién chingados te crees que eres para venirme a exigir cosas y yo las estoy haciendo gratis o sea vamos a decirlo así leí ese comentario y me gustó pues obviamente no pero tampoco rebajar mi ponerme al tú por tú con esas cosas pues tampoco o sea vamos a ponerlo así yo soy el tipo de persona que sí sí se enoja pero no te va a tirar el putazo al instante calmémonos y vamos a analizar qué carajos está pasando yo primero trato de razonar cómo llegamos a una situación en la que una persona se vio la necesidad de poner un comentario así si me explico te hace dudar en plan que hice que esta persona se puso así pero ya después que uno se calma y uno se pone a analizar el texto uno se da cuenta de que oye es bien tonto prácticamente eso es lo que me dijo esa persona moldea te lo que yo quiero y si no no eres la persona que yo esperaba adiós qué asco de contenido muy abstracto no la manera en la que yo interpreté el comentario a final de cuentas pero pues es parte del proceso de digerir lo que te están diciendo no es como típica relación tóxica que el vato dice no me puedes dejar porque si no me voy a hacer la automorición no me puedes dejar porque haré la automorición haré la automorición por tu culpa y uno dice no no quiero que te mueras no quiero que te mueras caes en esa manipulación no se va a morir wey no se va a morir dile mátate y vete y no se va a morir porque es pura manipulación porque me voy a moldar a la queja de una sola persona vete al carajo no pero lo que voy es que uno tiene que tomarse el tiempo de procesar las cosas y no contestarlas al chile porque si las contestas al chile las cosas van a ir más mal sigamos pues no estoy de acuerdo con el comentario de esa persona y tus vídeos me agradan son buenos y entretenidos pasa uno su tiempo de forma agradable sigue así muchas gracias tus tutoriales son buenos y tus vídeos en general son entretenidos ese tipo tenía la piel muy fina muchas gracias y pues la verdad sí siguiente comentario hace poco empecé a ver tus vídeos y de hecho gracias a ti ya estoy terminando mi primer personaje vtuber aunque muy sencillo y a mi manera pero ya casi listo jajaja tú sigue haciendo lo que haces y cómo lo haces porque hey de tantos tutos que vi sólo tuyos captaron mi atención muchas gracias y si esto es algo que me gusta mucho ver bueno digo no no es obligación verdad que lo hagas pero pues si en dado caso de que termine su personaje me gustaría mucho verlo si ha llegado gente que me que me llega a mandarte me mira con tus tutoriales hice este modelo con tus tutoriales avance así y me muestran lo que van haciendo y pues si se siente muy bonito cuando me mandan sus progresos y ver cómo van avanzando gracias a lo que yo les estoy enseñando en mi vídeo de del arte de aprender yo les dije en ese vídeo que cuando están aprendiendo muchas veces no pueden agarrar todo el conocimiento de una sola persona a veces con una persona agarra los conocimientos bases con otro agarra los conocimientos avanzados y con otras personas quizá no más vas refinando lo que ya sabes realmente yo no puedo decirles que mi serie de tutoriales es como la definitiva y con esa van a aprender absolutamente todo una vez que ustedes aprendan lo básico con mi serie ustedes pueden empezar a ver live streams de personas que ni siquiera hablan a la hora de que hacen el streaming solamente están trabajando pero como ustedes ya saben lo que está pasando ya saben las herramientas y todo eso saben lo que esa persona está haciendo y pueden comprender como como esta persona trabaja sin que les esté explicando en sí que está haciendo y a veces nomás con observar live streams de gente haciendo rigging pueden aprender muchas cosas de hecho hace poco yoshino art hizo una serie de roasting analizando modelos que les faltaba que en que podían mejorar etcétera etcétera y me eché prácticamente nueve horas de directo solamente para aprender dos cositas nuevas y a pesar de que solamente aprendí dos cosas nuevas sentí que valió muchísimo la pena haber visto las nueve horas pero es parte del proceso ustedes avancen con calma pasemos con el siguiente comentario nunca he comentado y como persona que ha puesto en práctica muchas de las cosas de tus vídeos comentaré yo me vi todos tus vídeos que están en español xd sí porque los los primeros están en inglés y digamos que sí se nota un cambio pero no es como de un personaje que vendías o algo solo que con el pasar del tiempo y a medida que te acostumbrabas a hacer estos tutoriales ya tenías más confianza de poder expresarte más como eres realmente o sea como mencionas es normal ya con el comentario quiero suponer que no entiende bien todo el proceso que se debe hacer para enseñar a veces puede que canse un poco y el tono de voz cambie de hecho sí gente hay secciones donde yo tuve que hacer una edición poner a mi modelo e introducir lo que vamos a hacer y después dar una conclusión de que y aquí termina este tutorial o sea tuve que agregar esas cosas porque yo en realidad mientras estaba haciendo el modelo de la abeja yo estaba trabajando de corrido y me pasaba de una cosa a otra pero realmente no introducía eso como si fuese un vídeo nuevo todo para mí fue un vídeo como de 16 horas más o menos entonces sí probablemente mientras va avanzando se note como una decadencia de entusiasmo porque va de bajada voy perdiendo la energía se me va acabando la batería no todo lo grabé de corrido fue un vídeo larguísimo que yo no más seccione edite y subí pues bueno quizá por eso esta persona notó el cambio y dijo hay tu amargura no sigamos con el comentario pero se entiende mucho que no es de amargura porque se nota que quieres dejar claro el conocimiento y y pues también el resaltar que todo este proceso no es sencillo la verdad si hago mucho énfasis en que hacer un modelo vtuber si es divertido pero no es sencillo y quiero hacer ese énfasis más por todo este auge que hay con las inteligencias artificiales de que todo se hace en automático y hay miren quedó bien pro el dibujo este y ni siquiera sé dibujar la 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 hasta la fecha no hay una inteligencia artificial que te haga el vtuber entero que te lo anime entero y que te lo anime bien pero sigamos con el comentario ya por último sé que puede enojar que un random llegue y menosprecio todo lo que has invertido en hacer estos maravillosos tutoriales tampoco los llamaría maravillosos pero gracias pero tampoco dejes que te afecte mucho gente estúpida habrá siempre y a medida que vayas creciendo que de verdad espero que lo hagas te seguirás encontrando más bueno esto ya lo dije el comentario realmente no era nuevo lo respondí y lo hice público pues cinco meses después digamos que lo que quería comprobar con este comentario era si este comentario era una minoría escandalosa o representaba una mayoría silenciosa entonces yo quise hacerlo público en plan bueno esta es su oportunidad si realmente piensan que soy así quiero que me lo den a conocer y este comentario tiene razón por favor tus tutoriales están padres pero bájale de tono o algo cualquier tipo de retroalimentación me ayuda a crecer no y quiero realmente saber qué es lo que piensa mi audiencia para así saber hacia dónde ir no con leer sus comentarios pues ya me comprobaron que este comentario que obviamente no era hate pues es una minoría escandalosa y la minoría escandalosa nunca hay que hacerle caso en eso sí tienen completamente la razón no debía haberle hecho caso a ese comentario pero lo que yo quería comprobar era eso que este comentario era una minoría escandalosa y no una mayoría silenciosa eventualmente si si llego a crecer que eso pues no se puede llegar a saber porque el algoritmo es muy impredecible hate va a venir a montones por cualquier cosa pero cuando ya eres grande supongo que ya tienes que estar mentalizado para ignorar esas cosas pero pues uno ahorita que es pequeño quiere ponerle atención a la audiencia quiere darle mimos a esa gente que vino primero porque pues mientras más grande es el canal más difícil es hacer este tipo de acercamientos pues ahorita digamos es el momento de aprovechar y tener este tipo de pláticas no gracias por todo lo que haces por enseñarnos gracias a ti y a un japonés que vi varios tutoriales pude hacer un modelo digamos de send xd espero que sigas con los tutoriales que de verdad han servido mucho y que llegues rápido a la monetización tu trabajo es muy bueno y merece ser remunerado bueno es todo regreso a las sombras y me encanta tu voz gracias de hecho eso me hace recordar que el canal ahorita ya cumple con los requisitos para las membresías el problema acá es que estoy viendo que les voy a poner ahí si gente si llegamos a las horas para solicitar membresías muchas gracias para abrir las membresías tienes que ofrecer cosas no y ahorita lo que estoy haciendo es digamos preparar esas cosas quiero que cuando yo abra la sección de miembros que tengan algo que puedan consumir y ver entonces bueno eso está en proceso todavía voy a darles el update de mis estadísticas pues aquí nomás me dice terminar de configurar en cuestión de poner digamos anuncios todavía me faltan 500 horas para tener el canal completamente monetizado digo esto no es presión de que vean mis vídeos compartan y no sé qué tampoco se trata de presionarlos o algo pero pues sí este sí vamos avanzando bien quiero pensar que antes de cumplir este logro de las 500 horas que faltan ya voy a tener cosas aquí en las en la sección de miembros ok entonces sigamos con el comentario creo que este es el último que vamos a leer y este fue como el el base xd de todos dice llegué a este vídeo por el algoritmo de youtube que se puso todo random ya que no miro vídeos de esta temática pero me quedé a escuchar y ver porque me pareció interesante el tema del vídeo aplaudo lo que decís y adhiero a esa forma de pensar y de ser espero que puedas crecer en youtube y lo que te propongas creo que hace falta más gente que se exprese como es no sólo acá sino en todo internet si esto es algo muy muy curioso de youtube en general o sea simplemente te recomiendo un vídeo random y es como ah no sé cómo llegué aquí sí sí me preocupa mucho como que se escarrila la atención sería muy cagazón para mí que yo como una persona que se dedica a hacer tutoriales le interese el tema de un salseo y decide comentarlo vamos a poner un ejemplo no imaginemos que en el twitter salió un drama de una persona que se plagió el diseño de otro vtuber y pues como tiene que ver con el dibujo y pues nosotros vemos tutoriales de cómo hace un vtuber siento que es acorde a la temática del canal y bueno pues vamos a traer este salción porque bueno vamos a analizar si realmente hubo plagio o no aquí no pero como a los ojos del algoritmo esto es drama esto es salseo esto atrae mucha gente esto tiene 500 mil vistas y al rato la gente dice más salseo más salseo y uno se queda no yo no soy un canal de salseo no pero la bestia el algoritmo ya te lo está exigiendo pues el algoritmo ya te está diciendo el salseo es lo que vende y eso es lo que tienes que hacer para mantenerte relevante y eso es lo que sí a mí me da mucho mucho miedo o sea si me gustaría crecer pero no a costa de contenido que realmente no quiero hacer saben o sea vamos a decirlo así bueno ese tema de salseo de un supuesto plagio pero fue porque teníamos algo importante que decir cosas de diseño que abarcar definir si realmente hubo un plagio pero no descarrilarme para después decir esta vtuber dijo algo en su stream esta vtuber la graduaron porque le descubrieron que tenía un novio esta vtuber acá esta vtuber allá y aquí y allá puros dimes y diretes y es como ay no cuando se trata de temas de salseo solamente quiero estar enterada para no quedar como la rara que vive debajo de una piedra y no se entera de nada nomás por eso hasta ahí si quieren saber realmente cuál fue el salseo que últimamente si ha estado como que muy fuerte y si y si me ha interesado un poco es el de illuminati esta señora hacía documentales y al igual que que la youtuber está rachel reed tienen una alineación disque muy progre pero pues al final del día se descubrió que illuminati de progre no tenía nada era una máscara era falsa ella nunca fue progre pero lo hacía porque sabía que era lo que vendía y pues illuminati pues un canal de un millón de suscriptores así caer de esa manera es como que wow veo este tipo de caídas como casos de estudio no es como pues aquí aquí ustedes me están diciendo ojalá puedas crecer bueno en dado caso de que vaya a crecer tengo que estudiar a gente como como illuminati para no caer en esas mamadas saben y para no tener ese tipo de caídas tan feas como que nomás entro en esos salseos nomás para aprender a no ser como esas personas y listo y bueno pues creo que hasta aquí llegamos creo que estos eran los comentarios que me daban algo que decir al respecto en vez de contestar uno por uno pues nomás me aventé este vídeo según para aventar positividad no aún no sé qué voy a poner de fondo pero pues espero que lo hayan disfrutado no sé si quieren seguir añadiendo plática o no sé este no se pueden comentar abajo lo que opinan y quizá podamos seguir esta conversación si es que les gustó el formato quién sabe soy la capi muchas gracias por verme y escucharme rantear por la tangente y hasta pronto y